Antena 3, la televisión que ves. ¡Bienvenidos! Gracias por convertirnos un mes más. ¡Qué bueno! En la televisión más vista de este país. ¡Tapó! Con los informativos más vistos y plurales. Críticos y exigentes. Las series de mayor éxito más innovadoras. Déjales claro quién eres. Y el entretenimiento líder más espectacular. ¡Momento mágico! Antena 3. La tele abierta.